y bienvenidos a la competencia quien es la mejor youtuber en donde hoy se anunciará la fortuna de ganadora a la mejor youtuber de todos los tiempos y ahora les quiero presentar a dos fabulosas jovencitas démosle la bienvenida a nuestras fantásticas youtubers a mi derecha aurora boreal y a mi izquierda los juguetes de titi no formas una fotografía y quien será la fortuna de ganadora de hoy voten ahora presión en uno por aurora y dos por titi hola alias oye no sabes adrian está ahora mismo en el parque tomándose fotos y pensé que querrías verlo ahora es bien está ahora en el parque ajá qué crees si vamos para allá y quién sabe si logras tomarte una foto con él ay tú crees ojalá sí vamos 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 y llegó el momento que todos han estado esperando todos los espectadores en casa han tomado la decisión y la mejor youtube de todos los tiempos no puedo creerlo las vibraciones son fuertes puedo sentir el sentimiento de ira y tristeza en el momento de debilidad de mi próxima víctima una presa fácil para mi coma yo debí ganar tengo más vistas y un millón de suscriptores además mis vídeos son de huevos sorpresas pero titi ella me lo arrebató todo y me las va a pagar tienes razón tú eres la mejor te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza pero a cambio debes traerme los miráculos hola chicas que hacen nada pasábamos por aquí y vimos que estabas tomándote fotos y nos quedamos a ver así esta sección de fotos estuvo bastante agotadora creo que voy a descansar un poco espera si qué tal si nos acompañas a tomar un helado era eso lo que ibas a decir o no marinette ok vamos bueno marinette tú querías decirle algo muy importante a él bien no si es que anda díselo vamos quieres hacer el proyecto de ciencias conmigo marinette eso no era lo que querías decirle dile lo más importante vamos es que bueno yo estoy en amo en amo emocionada porque aceptaste tomarte de este lado con nosotras ay no marinette no divagues más y ármate de valor puedes decirme lo que quiera marinette en serio esto... necesito ir al baño oh no marinette qué emoción saber que el público me quiere tanto y que me consideran la mejor youtuber jajajaja no no eres la mejor youtuber yo soy la mejor te supero en vistas y en suscriptores y luego de que me encargue de ti volveré a ser la reina jajajajaja jajajajaja ahhh auxilio que alguien me ayude por favor wow miren esto los juguetes de titi fue raptada por una tal miss youtube ehh creo que tengo que ir al baño otra vez si se me esta haciendo tarde mejor me voy ehh pero que paso uff son tal para cual bueno seguiré viendo lo que paso con titi no tan rápido miss youtube no te dejaremos ganar ah si y como piensas detenerme vas a enfrentarme con tu gatito o mascota hey a quien le llamas mascota este gato te va a demostrar de lo que es capaz ja aaaay carnoa estas bien ah si recuerda que aun me quedan 6 vidas pero... duele mucho el brazo creo que la cuba esta en su pulsera tu ocúpate de ella que yo rescataré a titi y atraparé la cuma oye porque siempre me toca lo mas dificil porque yo soy la unica que puede capturar a la cuma y ademas tu eres el mas listo de los dos jejeje yo se que tu no piensas eso pero voy a creer que si me encantan las peleas de gato miauu láser ultrasonico diamante encantado oh carnoa estas bien oh creo que me lastime el cuello me duele mucho vamos carnoa no seas tan ñoño mira cuida a titi que yo voy a quitarle la pulsera oye gata malcriada dame la pulsera jamas nunca lograras quitarme la pero yo si te quitaré los aretes ¿eh? ¿eh? ¿que haces? ¿eh? ¿te refieres a esto? ¿que? ¿pero? ¿como? ¡no! devuélveme eso mmm creo que no mira lo que hago con esto es hora de acabar con la maldad ladybug prodigiosa bueno ya todo acabo ahora estas libre oh gracias mil gracias a los dos sin ustedes no se que hubiese hecho esa loca conmigo de nada estamos para ayudar ademas me encanta tu canal eres la mejor titi ¿eh? ¿que? ¿que hago aqui? ¿que me paso? no te preocupes fuiste acomatizada pero ya todo paso vuelve a tu casa y sigue haciendo videos para youtube y recuerda tu tambien eres una buena youtuber mmm gracias bueno ya me voy que ya casi me voy a transformar hasta la proxima aventura gatito oye niña ¿dónde te habías metido? te perdiste lo mejor ladybug y carnoir recataron a titi estuvo genial la pelea oh siento haberme lo perdido es que esos helados no me cayeron muy bien oh no